La Biblioteca de México, José Vasconcelos, ubicada en la Ciudadela, posee cinco de las más grandes bibliotecas pertenecientes a académicos y escritores mexicanos, que a lo largo de su vida constituyeron una colección de libros única. La de Carlos Monsiváis es una de las más particulares, puesto a que su actitud e ironía están presentes en los títulos. Compuesta por 24.000 volúmenes de libros y folletos, así como una enorme colección de cine, la biblioteca refleja la personalidad del cronista popular. Creo que de las cinco bibliotecas es la que mayor usuario y público está atrayendo, dado que es más contemporáneo. Tiene una cosa muy particular esta biblioteca, dado que, no sé si ustedes escucharon algunos aullidos de gatos. De entrada, al ingresar en la biblioteca, están pisando una obra de Francisco Toledo, el gran amigo de Carlos Monsiváis, que viene a darle esta decoración que se da, tenía un antecedente de las bibliotecas públicas del medio, donde son decoradas con una obra artística que resalta aún más la temática de los libros. En la ciudad de Monsiváis, o en la ciudadela, la ciudad de los libros, tenemos que, vamos a vincular sobre todo el aspecto de abordar sobre todo temáticas muy subgéneres, como la cultura popular. Monsiváis es uno de los primeros intelectuales públicos en abordar justamente este tema, vinculando lo que sería la alta cultura con la cultura popular. Y creo que uno de los ejes centrales de este abordaje y de esta temática en particular, viene a ser, que es junto con Sergio Pitol, uno de los primeros traductores de los cómics. De ahí que parte de lo que tiene esta riqueza temática que hay acá, son justamente más de en la parte merográfica tenemos 24 mil libros y el resto hacen un total de cerca de 49 mil unidades de información que va desde documentos, recortes periodísticos y cómics. Entonces aborda a los que no tienen voz, aborda a las causas sociales, a las minorías y justamente vamos a encontrar esa temática tan particular como es la diversidad sexual, la temática sobre mujeres, que es uno de los primeros intelectuales públicos que aborda justamente los homicidios. Entramos y vamos a encontrar este caos urbano reflejado justamente en el diseño arquitectónico de la biblioteca. ¿Por qué caos urbano? Porque a Monsibel le gustaba mucho caminar por el centro, por el centro de la Ciudad de México y además siempre sus recorridos eran por los barrios, la vecindad o los callejones y de manera particular el arquitecto trata de conjuntar, en lugar de hacer estantes hace una especie de edificios.